El cirujano hace la indicación de la cirugía y comienza la preparación. Nosotros estamos haciendo un plan teórico inicial de tres meses de preparación previa, que se puede prolongar algún mes de acuerdo al caso, pero tentativamente hablemos de un paciente ideal con una indicación precisa para una manga gástrica. Estamos hablando de más o menos tres meses de preparación. El primer mes, consulta semanal con la nutricionista, que es la que empieza con la dieta y con el cambio de hábito alimentario, también para que no tenga carencias proteicas ni alguna otra alteración por la dieta. Y ese control, por supuesto, va a seguir a posteriori. Pero el primer mes, básicamente, es nutricional. Porque también la disminución de peso que uno busca al momento de la cirugía es que el paciente ya de por sí, con este cambio de hábito alimentario y dieta en la preparación, disminuye un 5 a un 10% ya de su peso corporal. ¿Por qué? Esto tiene incidencia directa con el resultado de la cirugía. Porque esa pérdida de peso hace que el paciente disminuye el hígado graso, achique el tamaño del estómago, lo que hace que al momento de la cirugía, técnicamente, se facilite la realización y disminuyan las posibilidades de complicaciones quirúrgicas. O sea, primer mes nutricionista, a partir del segundo mes ya empieza con el control, por ejemplo, con el gastroenterólogo, que le va a tener que realizar una endoscopía para ver que no haya una patología gástrica, que no haya un tumor, que no haya una úlcera. Y, bueno, eso cambiará el enfoque del tratamiento. O que no tenga reflujo gastroesofágico o medicar una gastritis. Control con el psicólogo, que le va a hacer un test específico para ver si el paciente está en condiciones psicológicas de manejar esta historia de la dieta. Y, sobre todo, para el pago operatorio, porque estamos hablando de un tratamiento irreversible. Esto no es como el balón gástrico, la banda, a otros tratamientos para la obesidad, donde el paciente, si no lo tolera, puede decir, sáquenme el balón, sáquenme la banda. Acá no. El resultado es definitivo e irreversible. Por lo tanto, se realiza una valoración psicológica para ver que el paciente esté apto para someterse a este procedimiento. También control clínico general, control endocrinológico, control de trastornos del sueño, que son muy comunes, sobre todo en pacientes obesos que no tengan problemas de amnea del sueño, por ejemplo, que pueden incidir en el manejo del paciente en el postoperatorio. Haciendo estos estudios completos, este chequeo completo y completados estos tres meses, ahí es cuando se arma una carpeta con todos los informes. Por supuesto, también todos estos pacientes tienen una historia de obesidad previa, no es que engordaron en el último año. Ahí toda su historia clínica, su historia de obesidad es documentada, todos los resultados de los estudios y con esa carpeta se presenta la obra social para que autorice la realización de la cirugía. Por ley nacional, las obras sociales están obligadas a prestar cobertura para este tipo de tratamiento en los pacientes que están indicados de acuerdo a las características que yo ya dije. Es una realidad que a veces hay algunos problemas puntuales con las obras sociales, pero eso se está manejando. La Mutual de la Provincia, Ceros, por ejemplo, ya nos ha autorizado a realizar la práctica, obras sociales como OSE también estamos autorizados para realizar la práctica y vamos viendo a medida que van surgiendo los casos, la obra social que pertenezca para poder realizar la cirugía cuando está indicada. ¿Cuáles son las complicaciones que puede presentar un paciente que se realiza una cirugía y la manga gástrica? El paciente debe estar informado y dentro de esa información está el riesgo de complicaciones. Las complicaciones para este tipo de cirugía, dicen los libros, que es del 0,7% en promedio, son complicaciones comunes, digamos, a cirugía mayor, una hemorragia, una infección, la posibilidad de una fístula en línea de sutura del estómago. Son complicaciones que se pueden presentar como consecuencias de la cirugía, sí, pero bueno, tienen su tratamiento específico, una infección, un antibiótico, puede llegar a ser necesaria una reintervención, si hay una complicación más grave, una fístula, una hemorragia, pero bueno, son complicaciones inherentes en general a cualquier cirugía abdominal. Posoperatorio, indispensable control nutricional, es una cirugía que restringe la capacidad de ingesta de alimentos porque el estómago queda más chico y dijimos que esto era irreversible. Las primeras semanas es una dieta líquida estricta que se va aumentando progresivamente la alimentación hasta llegar, digamos, a poder comer lo que come cualquier otra persona. Se aconseja un seguimiento nutricional por un par de años después de la cirugía, y todo esto manejado bajo control del nutricionista, controles clínicos periódicos para ver que no haya mala absorción de medicamentos ni nada. Es fundamental que el paciente esté bien preparado porque muchos de los problemas que aparecen post-cirugía, ya sea náuseas, dolores abdominales, diarrea o vómito, habitualmente son por la falta de respeto a la norma alimentaria que tiene que seguir el paciente para el post-operatorio. Pero bueno, todo eso es lo que se busca enseñarle al paciente en esos meses previos para que entienda bien de que este procedimiento, como ya dije, no hay magia, es muy efectivo, el descenso de peso es inmediato después de la cirugía, pero esto es un trabajo de a dos, donde el paciente debe cambiar un hábito alimentario, aprender a hacer una dieta si quiere que esto resulte a largo plazo.